Bueno, este es un vídeo motivacional en el que Coque les va a enseñar imágenes mías para que ustedes se motiven, les va a poner vídeos míos, fotos mías, un poco así porque es lo que genera motivación, él no tanto, así que disfrútenlo. Mira, tengo fotos y vídeos tuyos, guapos, ¿eh? Comprometidos. Bueno, pues un compañero mío me mandó un vídeo que no lo tenía yo de hace dos años, de mi primera ronda, de mi primera competición. Y lo vi, la verdad me motivé un montón, así que el vídeo de hoy va a ser más o menos, os mostraré ese vídeo y después pondré vídeos de mi nivel ahora mismo. Bueno, para que se motiven bastante también, creo que esto puede ser una gran motivación, les voy a hacer una striptease. Bro, con eso le sacaste la funaltesa. Echa ya no, tranquilo, tranquilo. Con eso le sacaste la funaltesa. La clavo Y ya se ha escuchado la música ¡Hola, hola! ¡Venga ruido! Fue el cabrón, ojo, se lo manda No sé cuándo va a juntar, pero ahora se lo está mandando ¡Madre mía! ¡Venga, venga, vamos a animarlo! Ojo cuando rompe, cuando rompe, está esperando un momento Estáis preparando Un minuto ¡Venga, queda ruido! ¡Queda ruido! ¡Vamos! ¡Vamos, coques! ¡Vamos, coques! ¡Vamos! ¡Pues ahora es de los mejores cabrón! ¡Vamos! Bueno después de haber visto el primer vídeo de mi primera con... o sea... Después de haber visto el vídeo de mi primera competición, de mi primera ronda ahora os enseñaré el vídeo de mi progreso después de esa competición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba, abajo, arriba Sigue, sigue Gigante A ver, el coque se acaba de sacar el mega o le sin hacer el super Venga va, con dos codones Fuerte Ahora cabrón, ahora no tocaste Sigue, sigue Sigue, sigue Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues después de haber visto todos los videos, después de mi primera competi, quiero motivar a todos a que, a que compitan, aunque se vean con poco nivel, aunque vean que sus adversarios son mejores, eso es lo de menos, lo mejor es competir, sabes? es que la suerte y que la gente que es lo que es muy importante, es lo que si no lo es tan however, es que compiten, tu puedes haber 300, si quieres regresar a tu experiencia en tu carrera, lo que te da. Y todo lo es realmente, te cogerás, es algo así que te lo deseas, ves, y te lo que te lo deseas porque te lo deseas meter en tu carrera y te lo deseas, tanto hacia luego del carrera de tu carrera, te lo que te lo deseas. Te lo deseas muy, te pienso te lo deseas y me quiero hacer, mas, te hará muy feliz. Y si quieres aumentar realmente su nivel de manera rápida y efectiva sin tanto rollo de lo que les dice coche si no ya, pues cómprense una camis técnica que estarán pronto disponos para la carrera. si no sé cuándo él subirá este vídeo pero en breve estarán disponibles en mi canal voy a publicar un vídeo de promoción donde podrán tener el enlace donde descargarse donde comprarla y demás así que sin problemas no se crean lo que les dijo que es todo mentira lo que hizo fue pedirme una camis técnica y a partir de ahí fue cuando mejoró justo después de esa competición mira este tío con tal de ganar publicidad es capaz de avisar a yo que sé a la empresa o es la casita y decirle mira me puede hacer publicidad no tiene nada que ver él hace calistenia pero él es capaz de por publicidad avisar la casita